NUESTRO TERCER ENFRENTAMIENTO J-D-L-L-D-Y-B Suerteamos muchachos, pero veamos una muy 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 buena partida Esta partida se torna bastante interesante ya que son jugadores bastante estratégicos al momento de jugar Esperamos tengamos una muy 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 buena partida Listo estamos que iniciamos esperemos no tengamos problemas al momento de entrar al avión Señoras y señores ambos están en partida esta partida va contando y esperemos tengamos Quiles por montones, quiles por montones, quiles por montones Aquí me quedo yo, L-D-Y-B también se tira No, se tiró J-D-L-M, se tiró J-D-L-M, L-D-Y sigue adelante Esto empezó señores, la gente se está Está que se juega, está que se juega esta gente Yo me tiro aquí en la parte superior Buscando simplemente caer lo más rápido posible Brincamos Sí señores, un captura aquí 10, siempre me quitan 10 La segunda silla Eso, esperemos entonces Esperemos entonces aquí Muy bien Listo Empezamos a seguir a los compensantes Oh, L-D-M que cayó con un participante aquí muy cercano Esperamos a ver L-D-M cayó con un participante Corre, 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 corre Allá uno enfrente señores L-D-M no ha conseguido, no ha podido conseguir un arma No ha podido Oh, J-D-L ha caído señores Ha caído J-D-L No tuvo la opción de reaccionar No tuvo ninguna kill Y aquí está también L-D-Y Luis David Llama Llamaremos por el nombre Porque ese indicativo está bastante complicado Uy, esto está complicado Le disparan de todos lados Disparan de todos lados Pudo, 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 pudo esconderse señores Vamos a ver Que tan bien ahora Recupera ese tiempo que ha perdido M4 a 1 M4 a 1 Oh no De arriba señores De arriba esta partida Se ha ido En blanco En blanco En blanco En blanco Se ha ido en blanco esta partida En blanco esta partida señores Esperemos La segunda Lamentablemente No nos hemos ido con una kill Hasta el momento Nos han empatado Tiempo para poder retomar Mi Misión diaria Chicos listos Nos fuimos para la segunda Nos fuimos para la segunda Esperemos Podamos tener kills Es una partida La verdad Va a estar interesante Son dos jugadores Muy 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 completos Pero no tuvimos No tuvimos kills La suerte no corrió De sus lados En este momento Es un empate Nuestro primer empate Es el momento Recuerden Ya hemos tenido Dos partidas Antes de entrar Vamos a dar los saludos respectivos Sammy Rocho Saludos mi hermano Vamos que vamos Rafa Mejía Pendiente Migue 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 Que ya Ya no lo veo Online Se fueron Esperemos No tengamos inconvenientes Al momento De iniciar la partida Que sea una partida Válida Si no ingresan Si no ingresan A la partida Recuerde Podremos Podremos Repartirla Ambos entran en partida La partida va contando Y los jugadores Ya esperan Desde el avión Poderse Lanzar al mapa Vamos a ver Primero Quien toma La iniciativa Ya vimos Que marcó uno Quitó la marca Aquí me quedo yo Aquí me quedo yo Aquí me quedo yo Ya se tiró J D L M Y también Creo que se tiró Byron también Oh no No llegué No llegué al tanque No llegué al tanque No llegué al tanque No llegué al tanque Ahora correr Hasta allá Hasta el barril Corre hasta el barril Por aquí El barril rojo Muy bien Listo Ahora esperar Que alguien Ven y me remate O simplemente Que muera Por lo que vemos Ya hay Ya hay Interacción Acá Muy cerca Muy cerca J D L Se ve a 463 metros Bueno Aquí he treinado Mi Experiencia Como Participante No estoy jodando todavía Me gusta para ambos Iniciamos partida Estrategias diferentes Tomaron mucha distancia Veamos donde se encuentra Cada uno La verdad que Están algo separados Han tomado estrategias diferentes Anteriormente Se tiraron En lugares Es muy transitados Ahora J D L Se encuentra Subiendo Hasta PEC Veamos a ver Recuerden que PEC Es algo transitada Luis David Se viene Muy Muy cerca De Vimasaki Está algo distanciado Tenemos M60 Y tenemos SKS O SPAS Ya cambió La emergencia Por una SPAS SPAS 12 Juan David Tiene una M4A1 M4A1 Casco al 3 Y estando un poco Como tranquilo En esta ocasión De la partida Estando un poco Tranquilo Carlos Bonet Veamos Veamos a ver Veamos a ver Como reacciona Juan David Juan David Está un poco Más tranquilo Luis David Está subiendo Mochila al 3 Mochila al 3 Cambiando a Mochila al 3 Casco al 2 Sigue con su SPAS Y su M60 Estamos un poco Tranquilos Dejemos poder encontrar Aunque dan 39 Participantes Samir 8 De su casa La hora muda Ha llegado Vemos movimiento Vemos movimiento Juan David Muy bien Tiene una muy cerca Logramos escuchar Los pasos Veamos a ver Que tan cerca Se encuentra Una escuadra Señores Una escuadra Una escuadra Una escuadra Juan David Juan David Le toca reaccionar Que va a hacer ahora Me imagino Que le va a tocar reaccionar Oh Juan David Ha caído Señores Juan David Ha caído Juan David Ha caído Esta partida Se encuentra en blanco Juan David Se ha ido en blanco Esperemos a ver Que Luis David Si mata uno Recordemos Será ganador De la partida Si no mata ninguno Lamentablemente Se quedará En solo un empate Escuchamos paso Señor Escuchamos paso Luis David Se encuentra rodeado Luis David Se encuentra rodeado Luis David Me llegaron por detrás Luis David Espada 12 Oh Se fue en blanco También Mala suerte Para ambos Con cruzantes Señoras y señores Mala suerte Ambas partidas En blanco Prometida Prometida Pero No se han llenado Las expectativas Mala suerte Para esta ocasión Esperemos tener En nuestra próxima Transmisión La skill Que no pudimos tener Acá La hora muda Para el examin Nos vemos En esta próxima Transmisión Vamos a hacer otra Transmisión